hola mis amores bienvenidos a nuestra clase de artes hoy vamos a necesitar un esfero lápiz un bisturí tijeras y foamy como se dan cuenta yo usé foamy que ya había usado en las otras manualidades y son como los retazos el marcador una regla puede ser una botella o un tarrito que tengamos en casa en este que vamos a hacer vamos a tomar la botella cierto y vamos a medir el cuerpo de nuestra botella para poder colocar aquí un forrito una protección entonces vamos a medirlo y me da 9 entonces que hacemos vamos a tomar nuestro foamy y vamos a tomar esas medidas de lado a lado para crear la protección de el cuerpo de la botella tengan en cuenta mis amores que también hay que estar pendientes que el foamy no se alcance para cubrir la botella también vamos a necesitar cierto unas orejitas que vamos a recortar en forma de triángulo entonces que podemos hacer doblamos el foamy según la medida de nuestro marranito vamos a cortar las orejitas del marranito entonces aquí podemos calcular más o menos que este sería perfecto el triangulito para las orejitas de nuestro marrano si quieren usar otro color de pronto para que cambie el colorcito del marranito lo podemos hacer y podemos usar un rosadito más clarito o si ustedes quieren hacer uso de otro color lo pueden hacer que vamos a hacer en este caso vamos a tomar la tapa vamos a marcar en el foamy cierto el círculo como ya lo hemos hecho en otras manualidades y lo vamos a recortar para ponerlo en esta parte también debemos cubrir esta parte de la tapa pero tenemos que tener en cuenta en este caso la botella entonces qué vamos a hacer en otro pedacito de foamy puede ser de este costado vamos a medir cierto cuánto tiene vamos a marcar y vamos a recortar la línea pero recuerden que siempre debemos medir que el foamy alcance a cubrir este pedazo completo cierto sus amores esto es lo que vamos a hacer para cubrir la trompita del marranito que vamos a hacer luego de esto vamos a recortar unas tiritas necesitamos recortar cuatro tiritas las podemos recortar según la botella para la base recuerden que vamos a hacer las paticas cierto por ahí de 1.5 para esta botella máximo 2 entonces tenemos que marcar cierto 2 no yo creo que quedan muy grandes 1.5 marcamos cierto para que pues para poder marcar en los centímetros de las paticas de nuestro marranito así vamos a recortar 4 entonces les voy a mostrar las que yo ya tengo este es para el cuerpito cierto de mi tarra yo quiero usar este tarrito en este caso para reciclar este tarrito tomé la medida y recorte esto ahora cubrir mis tomores obviamente no vamos a dejar todo esto pegado simplemente estamos pegados el pedacito que necesitamos también recorte estas medidas de esta medida para las paticas bien cambié de color usé la medida de la tapa de mi tarro para cortar este y tuve en cuenta la medida para recortar esta parte y como se dan cuenta también cambié de color lo idea que es pues que se vea muy bonito nuestro marranito entonces como estos dos flores son lindos los quise usar para mi marranito listo entonces ya usamos nuestro foamy cierto nuestro foamy rosado y del foamy negro vamos a sacar unos ojitos pues sabemos que son dos ojitos ustedes pueden sacar los ojitos como ustedes quieran yo saqué estos ojitos si ustedes tienen ojitos de papelería de esos que se mueven también los pueden usar y también pueden de pronto si tienen ojitos de esos que se pegan usar de sus ojitos listo mis amores entonces es súper rápido lo que vamos a hacer con nuestro marranito vamos a retirar nuestros materiales de esta manera con mucho cuidado dejamos los que vamos a usar cierto y ah bueno acá están los triangulitos que me falta explicarles de las orejitas listos listo mis amores que vamos a hacer vamos a coger el tarro o la botella cierto y vamos a hacer un corte de esta manera vamos a hacer uso de nuestro bisturí pero este este pedazo de esta parte la hacen los papás yo que hice tome la medida de una moneda de mil pesos y genere el recorte acá está para calcular que en este espacio estuviera en la medida de una moneda luego pues ya espero empezar a decorar el marranito para en el foamy marcar esta misma ruedita y que nos quede el marranito listo mis amores acá tenemos el tarrito vamos a tomar el foamy que recortamos para cubrirlo cierto y vamos a colocarlo sobre la medida vamos a tener en cuenta de que el final del foamy es el que va a quedar en la parte de abajo la parte superior es donde tenemos que marcar cierto con un bisturí en este caso con ayuda de los papitas lo colocamos y hacemos una pequeña línea la idea es que por este espacio ingresen nuestras monedas entonces lo colocamos de esta manera y y verificamos de que efectivamente entra nuestra manera es que vamos a hacer de este lado lo primero que vamos a hacer es pegar cierto el foamy a nuestro tarro tenemos que sostener un poquito para que se pegue bien y aquí como nuestra moneda nos está ayudando a marcar el espacio podemos pegarlo con seguridad sobre el foamy y aquí en este pedazo tenemos que tener mucho cuidado amores si los papás nos pueden ayudar sería mucho mejor para que no nos vaya a quemar la silicona entonces aquí vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a recortar hasta donde se pegó entonces nos queda este pequeñito pequeña unión y acá ya tenemos para colocar la moneda listo amores que parte sigue la parte que sigue es donde vamos a usar la tapa esta parte es la primera que vamos a pegar cierto y ya habíamos recortado el circulito pues saben le colocamos silicona con mucho cuidado la idea es que se lo coloquen más en el centro que a los bordes para que no se vayan a quemar ustedes lo van a colocar así y luego lo van a apretar recuerden que si se lo colocan muy al borde la silicona se sale y los puede quemar entonces esa no es la idea la idea es que lo coloquen en el centro listo aquí vamos a usar el otro pedacito que teníamos para pegar al bordecito este pedazo también es con mucho cuidado amores entonces hacemos la primera linea de silicona con cuidado marcamos miren lo que les digo al espichar o al oprimir sale la silicona y la idea es que no se vayan a quemar por favor y acá lo vamos girando y le vamos colocando silicona en algunas partes ya saben la idea es que le coloquen un poquito para que no se vayan a quemar si se llega a salir tenemos que mirar que vaya cubriendo cierto esta zona de acá miren y acá le colocamos el borde citó para pegarlo a nuestro acá tenemos que tener cuidado miren y acá igual con la ayuda de nuestras tijeras recortamos listo y ya cubrimos nuestra tapa y esta es la trompita de nuestro marranito y acá tenemos un marranito que nos está ayudando listo acá lo que vamos a hacer mis amores es que vamos a colocarle las paticas pero como vamos a hacer esas paticas del marranito se acuerdan que habíamos dicho que vamos a recortar cuatro de estas listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a enrollar este foamy de esta manera la idea es que esto quede como un rollito así muy muy apretadito y acá tenemos que asegurarlo con silicona entonces lo vamos a hacer aquí no en el borde porque si lo colocamos en el borde nos quemamos ya saben que si lo coloco muy muy hacia afuera al oprimirlo me va a quemar pues mire ahí se va haciendo la silicona y puede llegar a salir entonces si sale de ahí me puede quemar mis deditos hay que tener mucho cuidado amores listo entonces que vamos a hacer vamos a hacer el mismo procedimiento con las cuatro paticas y hacemos los cuatro listo aquí vamos a usar cierto nuestro marranito y lo que vamos a hacer es colocar las paticas en esta parte de abajo para que se pueda sostener nuestro marranito con sus paticas como este amigo que está acá entonces vamos a mirar nosotros ya estamos mirando la idea es que estas rayitas queden hacia adentro para que no se vean y y yo creo que tendríamos que pegarlas más acá listo entonces terminamos de pegar las paticas entonces recuerden amores que así donde colocamos la primera colocamos la segunda la tercera y aquí va la cuarta listo listo acá tenemos que tener presionado un poquito para que se peguen las patitas al fondo y algo así se va nuestro marranito listos así se haría con su trompe listo listo a este marranito le falta algo le faltan los ojos y le faltan las orejas entonces los triángulos son los que vamos a usar para pegarlos cierto en esta parte entonces ustedes pueden escoger el color que quieran si quieren cambiar de pronto de color a un color más clarito lo pueden hacer mis amores y vamos a pegar las orejitas entonces le vamos a pegar ya después de pegar las orejitas nos faltan pegar los ojitos yo le quité la tapa para que sea más fácil pues acá podemos observar como queremos los ojitos entonces vamos a comenzar colocando un poquito de silicona y ahí el primero ojito ahora el segundo listo super ahora le vamos a colocar nuestra tapita cierto que es una arisita y así va quedando nuestro marranito ahora con nuestro marcador ustedes pueden escoger un marcador negro o de otro color cierto para hacerle los orificios de la nariz listo entonces que vamos a hacer vamos a hacer estos orificios en la nariz del marran o si ustedes quieren pueden hacer las rayitas como ustedes consideren que queda bonito y aquí está quedando nuestra marranita y aquí está quedando nuestra marranita listo mis amores ya tenemos dos amigos marranitos pero la diferencia es que él nos va a ayudar a ahorrar aquí vamos a meter todas las moneditas que tenemos cierto en casa sean las que queramos ahorrar del precio que nosotros, del valor que nosotros queramos ahorrar o que nos de nuestros papitas aunque la nariz la nariz le va a quedar todo así entonces ahí tenemos que girarla para que le quede correcto entonces usamos nuestro marranito para nuestras monedas y perfecto ya podemos comenzar a ahorrar para obtener un regalo a fin de mes o comprarnos algo que nos guste muchísimo listo mis amores preciosos este fue nuestro manualidad de artes espero que les haya gustado muchísimo y empecemos a ahorrar junto con los papitas y recuerden que ustedes lo pueden hacer con una botella amores que estén bien que tengan un lindo día adiós